El triunfo de campeona nacional, así que estoy muy feliz por eso. ¿Hace cuánto te dedicas al patinaje artístico? Y hace 10 años más o menos, así que... ¿Primer título? Sí, nacional, sí. Primer título. Este año ya está el torneo de clausura, el último torneo del año, y ya para el año que viene vamos viendo internacionales y esas cosas. Y entrenamos más o menos 6 horas a la semana. ¿Dónde se realiza? Estamos en el polideportivo número 2, en las pistas de afuera.